Hoy viernes tenemos mucha información, vamos a ver las noticias más relevantes a través de este corte informativo que hemos preparado para usted. Se registra el incremento de 50 pacientes por contagio de COVID-19 y 5 defunciones en Chiapas. En total ya son 4.860 casos en la entidad, de los cuales 3.375 personas se han recuperado y 383 han fallecido. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, arriba a Chiapas para dar inicio a la iniciativa de acción comunitaria para COVID-19. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas lo recibió en Palacio de Gobierno. En Huixla, una persona de oficio triciclero fue asesinada a balazos por sujetos no identificados. El sujeto falleció al instante, quedando tirado sobre la vía pública. Un sujeto intenta suicidarse desde la azotea de una vivienda en la Colonia 5 de Febrero, en Tapachula. La pronta intervención de las autoridades evitó que se quitara la vida. Ante la extradición de Emilio Lozoya a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador asevera que se limpia de corrupción al país. Por otra parte, reitera que aunque él votaría en contra, si los ciudadanos deciden, se juzgará a expresidentes. Donald Trump desestima la gravedad de la pandemia, aseverando que la ciencia no debe estorbar en la reapertura de escuelas. A consecuencia del mal manejo de la contingencia, pierde popularidad, beneficiando a su contrincante electoral, Joe Biden. El Real Madrid logra su título 34 al vencer 2 a 1 al Villarreal en la Liga Española. En redes, habitantes de Bochil denuncian abuso de autoridad por policías municipales. Agradecemos su confianza y el que siga a Diario de Chiapas no olvide darle clic a todas nuestras redes sociales, darle me gusta a nuestras publicaciones y compartirla para estar bien informados. Excelente fin de semana.